Un millón de emociones, solo dos corazones Y una vida que compartir Fueron cinco segundos y cambiaste mi mundo Faltan miles de historias para escribir contigo Ven, 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 contigo quiero enloquecer No tengas miedo, bésame Atrévete, no lo pienses Ven, 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 contigo quiero despertar No tengas miedo de intentar No te detengas Y déjate llevar Cien por ciento seguro Que encontré mi futuro ¿Cuántas veces lo quieres oír? Fueron cinco segundos y cambiaron mi rumbo Si tú quieres pasamos juntos una eternidad Ven, 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 contigo quiero enloquecer No tengas miedo, bésame Atrévete, no lo pienses Ven, 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 contigo quiero despertar No tengas miedo de intentar No te detengas Y déjate llevar Y déjate llevar Y déjate llevar mi amor Regálame tu corazón Quisiera detener el tiempo Y no decirte adiós Ven, contigo quiero enloquecer No tengas miedo, bésame Atrévete, no lo pienses Ven, 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 contigo quiero despertar No tengas miedo de intentar No te detengas Y déjate llevar Ven 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 a mí Déjate llevar